Damos gracias al Señor por lo que hemos recibido hasta aquí, pero cuando Dios nos alimenta con su palabra nos da hambre de recibir más Predicar la palabra de Dios es un trabajo, dice Pablo A los que trabajan en predicar y enseñar, es un esfuerzo predicar la palabra, pero es un esfuerzo oír la palabra El predicador necesita estar enfocado en lo que está predicando, los que escuchan necesitan estar enfocados en lo que el predicador está predicando Así que permítanme orar para que el Señor me ayude a predicar su palabra y los ayude a ustedes a recibirla Vamos a orar Padre queremos darte muchas gracias porque podemos cantar acerca de las preciosas y grandísimas promesas que tenemos en el Evangelio Gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, gracias por su sangre derramada en la cruz Gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros Ahora te rogamos, oh bendito Señor y Salvador, que tú vengas con poder a pesar de la debilidad del predicador Y le permitas predicar tu palabra Y a los que escuchan les permitas recibirla Sé con nosotros ahora Padre, te necesitamos Para predicar y para escuchar Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Amén y Amén Les pido por favor que vayan en sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Y vamos a leer los versículos 23 al 25 Dice así la palabra del Señor Y no solamente con respecto a él hablando de Abraham Se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro El cual fue entregado por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Alguien dijo una vez que el Evangelio es el corazón de la Biblia Y es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia Si no entendemos el Evangelio No podemos entender la Biblia Y si no podemos entender la Biblia No hay salvación Y si no hay salvación No hay iglesia Y a todo eso debemos añadir Que ningún verdadero creyente Puede seguir creciendo en su fe Ni puede luchar eficazmente Contra el pecado que mora en él A menos que continúe aplicándose el Evangelio cada día Por eso alguien ha dicho Que el diablo pone todo su empeño En detener el avance del Evangelio Y si no lo puede detener en cambiarlo Y si no puede cambiarlo en mezclarlo Y si no puede mezclarlo en reinterpretarlo Y si no puede reinterpretarlo en diluirlo Y si no puede diluirlo en distraernos con otras cosas Más relevantes para que no le prestemos la atención Debida al Evangelio El punto es, mis hermanos Que el diablo hará todo lo que esté a su alcance Para que el mensaje del Evangelio No sea debidamente predicado en las iglesias De ahí la enorme importancia de entender Lo que es el Evangelio Y lo que el Evangelio implica Y eso es precisamente lo que queremos hacer en esta tarde A la luz de este pasaje que acabo de leer En la carta del apóstol Pablo a los romanos Y más particularmente en el versículo 25 Martín Lutero decía que Romanos 4.25 Comprende el todo del cristianismo Mis hermanos este es el corazón de nuestra fe Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones Y que fue resucitado para nuestra justificación Ahora esta declaración de Pablo Es la conclusión del argumento que el viene desarrollando A través del capítulo 4 de la carta a los romanos En el que usa el ejemplo de Abraham Y el ejemplo de David Para demostrar que la justificación Siempre ha sido por medio de la fe sola Y no por nuestros méritos personales Noten lo que dice Pablo comenzando El capítulo 4 de Romanos Dice Pablo que pues diremos que halló Abraham Nuestro padre según la carne En otras palabras hay algún mérito Que nosotros podamos atribuirle a Abraham Algo que él haya hecho Y que le ayudara a ganar el favor de Dios Bueno los judíos creían que sí Los judíos creían que sí Los judíos creían que Abraham Era el único hombre justo de su generación Eso enseñaban los rabinos en el tiempo de Pablo En el libro de los jubileos Escrito en el siglo segundo antes de Cristo Dice que Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor Y agradable en justicia Todos los días de su vida Y en primera de Macabeos capítulo 2 versículo 52 Si tú tienes en tu Biblia Primera de Macabeos capítulo 2 versículo 52 Cámbiala por otra versión Porque ese libro es apócrifo Pero en primera de Macabeos capítulo 2 versículo 52 Dice ¿No fue acaso Abraham hallado fiel cuando fue puesto a prueba Y le fue contado por justicia? Noten que el autor de primera Macabeos Está citando las palabras de Génesis capítulo 15 versículo 6 Para probar que Abraham fue justificado por su fidelidad Que Abraham fue justificado por sus obras Ese es el mismo texto que Pablo cita en Romanos capítulo 4 Para demostrar que Abraham fue justificado por el simple hecho de haber creído Lo que Dios prometió Noten el versículo 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras Tiene de que gloriarse Pero no para con Dios Porque que dice la escritura Creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Génesis capítulo 15 versículo 6 De hecho en todo este capítulo Es básicamente una reflexión de Génesis capítulo 15 versículo 6 Abraham creyó Abraham creyó y por medio de su fe fue justificado Fue declarado justo en el tribunal de Dios En otras palabras Dios le otorgó justicia a Abraham Como un don gratuito Del cual él se apropió por medio de la fe Y solo por medio de la fe La justificación por la fe sola Este es el principio material de la reforma Ya Miguel expuso el principio formal de la reforma La sola escritura Doctrina de sola escritura El principio material de la reforma La materia de la reforma La sustancia de la reforma Es la doctrina de la justificación por la fe sola Ahora mis hermanos El punto central De lo que Pablo está tratando de probar En Romanos capítulo 4 Es que esa experiencia de Abraham No fue exclusiva de Abraham Esa es la forma como Dios Ha justificado a todos los creyentes A través de todos los siglos Noten el versículo 4 Y yo espero que ustedes tengan sus Biblias allí Porque vamos a estar en Romanos 4 todo el tiempo Abra su Biblia o encienda su Biblia Si la tienen en el celular Pero tengan su texto frente a ustedes Dice Romanos capítulo 4 Versículo 4 Pero al que obra Noten que ya no está hablando de Abraham Está hablando de cualquiera Al que obra No Como gracia Sino Como deuda Mas al que no obra Si no cree En aquel Que justifica Al impío Su fe Le es contada Por justicia A cualquiera Que en vez de obrar Cree En la promesa De Dios Y luego en el versículo 23 Pablo dice Y no solamente Con respecto a él Se escribió Que le fue contada Sino también Con respecto a nosotros A quienes también A quienes ha de ser contada Esto es A los que creemos En el que levantó De los muertos A Jesús Señor nuestro Lo que Pablo está diciendo aquí Es que el Espíritu Santo Inspiró a Moisés Para que incluyera Esa declaración En el libro Del Génesis Y no solo por causa De Abraham Sino de todos Los creyentes Que al igual Que Abraham Habrían de ser Justificados Por la fe Y solo por medio De la fe Romanos capítulo 3 Versículo 27 Donde pues Está la jactancia Mis hermanos Hay algo De lo que los creyentes Podamos jactarnos Donde pues Está la jactancia Queda excluida Por cual ley Pregunta Pablo Por la de las obras No Si no Por la ley De la fe Concluimos Pues Que el hombre Es justificado Por fe Sin Las obras De la ley Ahora es importante Resaltar Que Pablo No dice Meramente aquí Que nosotros Debemos Creer Para ser salvos De hecho Pablo Ni siquiera Dice en este texto Que nosotros Debemos creer En Dios Para ser salvos Hay muchas personas Que creen en Dios Y van camino Al infierno De hecho En Santiago Capítulo 2 Dice que aún El diablo cree Y tiembla Y no por eso Deja de ser diablo Así que el punto Aquí no es Creer en Dios El otro día Hace meses atrás Tenía una persona En mi oficina Y Comencé a preguntarle Acerca de su fe Y continuamente Me decía Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Y al rato Le dije Mira me preocupa En gran manera Lo que me has dicho Hasta ahora Porque me has dicho Un montón de veces Que tú crees en Dios Y ni una sola vez Me has mencionado A Cristo Y eso es un problema Porque creer En Dios En sentido general No salva A nadie La fe De la que Pablo Está hablando Aquí es una fe Con contenido Es una fe Muy particular Y Pablo Nos menciona Aquí por lo menos Dos aspectos De esta fe El primero es Que la fe Que salva Es aquella Que mira Hacia Dios Como aquel Que entregó A su hijo Por causa De nuestras Transgresiones Dios Entregó A su hijo Por causa De nuestras Transgresiones Vean el texto Otra vez El cual Fue Entregado Dice Pablo El cual Fue Entregado Por nuestras Transgresiones Hay muchas personas Que aceptan El hecho De que Jesús Murió Crucificado El viernes Santo Pero el conocimiento De ese hecho Histórico No salva A nadie La fe Que justifica Es aquella Que abraza De todo corazón El significado De esa muerte Mis hermanos Cristo no murió Como un mártir Él murió Como un salvador Y hay una gran Diferencia Saber que Cristo Murió El viernes Santo No hace Ninguna Diferencia A menos Que aceptemos Por fe La razón De esa muerte Yo pienso En muchas De las personas Que escucharon A los creyentes Del primer siglo Predicarles El evangelio Cristo murió En la cruz Y si eran De origen griego Probablemente Pensaban Y Sócrates También murió Si ustedes Conocen Un poco De historia Sócrates Tuvo que Beberse Un trago O varios Tragos De cicuta Que era un veneno Porque Fue condenado A muerte Por enseñar Filosofía De manera Que todos Los alumnos De Sócrates Los seguidores De Sócrates Veían a Sócrates Como un mártir De la verdad Pero lo que Pablo está diciendo De Jesús En este texto Es muy diferente El corazón Del evangelio No es Que Cristo Murió en la cruz El corazón Del evangelio Es que Él fue Entregado Por causa De nuestras Trangresiones Y obviamente El sujeto De la oración Allí es Dios Él fue Entregado Por Dios Por causa De nuestras Trangresiones El mismo Que levantó De los muertos A Jesús Dios el Padre Es aquel Que lo entregó Por nuestros Pecados Ahora piensen En un momento En todas En todas Las personas En todos Los agentes Humanos Que estuvieron Involucrados En la muerte De Jesús Judas Herodes Pilato La turba Que fue Movida Por los líderes Religiosos De Israel Los soldados Romanos Todos 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 Ellos Fueron Culpables De la muerte De Cristo No es así Pero ninguno De ellos Entregó A Jesús Por causa De nuestras Trangresiones Aunque Ellos No tenían Ni idea De lo que Estaba Ocurriendo Detrás De la escena Cada Uno De ellos Estaba Cumpliendo El decreto Soberano De Dios Ellos Eran Agentes De Dios Aunque No lo Sabían Ustedes Recuerdan En Hechos Capítulo Cuatro Cuando Pedro Y Juan Fueron Llevados Al concilio Y fueron Amenazados Para que No siguieran Predicando El evangelio Que hicieron Estos apóstoles Cuando llegaron A la iglesia Reunieron A la iglesia Y comenzaron A orar Para pedir A Dios Que le diera Valentía Para seguir Predicando Y en medio De su oración Ellos Hacen Esta Impresionante Declaración Porque Verdaderamente Se unieron En esta Ciudad Contra Tu santo Hijo Jesús A quien Ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Para hacer Cuanto Tu mano Y tu consejo Habían Antes Determinado Que sucediera Ellos Fueron Responsables Por la muerte De Cristo Pero fue Dios El que Entregó A su Hijo Para que Diera Su Vida En la Cruz Del Calvario En Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Dice Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Y en Romanos Capítulo 8 Versículo 32 Dice Aquel Que Entregó A su propio Hijo Como No Nos Dará Juntamente Con Él Todas las Cosas Quien Entregó A su Hijo Dios El Padre Entregó A su Hijo Ahora Para la Mayoría De Las Personas Esto Es Incomprensible Si Dios Es Amor Y Dios Es Todopoderoso ¿Por Que No Decidió Perdonarnos A Todos Sin Tener Que Sacrificar A Su Hijo Bueno Porque Ese Dios De Amor También Es Perfectamente Santo Y Perfectamente Justo Y La Justicia Demanda Que El Malhechor Reciba Lo Que Merece Hermanas Que Están Aquí Quizás Van A Poder Entender Mejor Esta Ilustración Imagínate Que Una Mujer Llega A Su Casa De Repente Y Se Encuentra A Su Esposo Abrazado A Otra Mujer Le Está Siendo Infiel Allí Mismo En Su Casa Como Reacciona La Mayoría De Las Mujeres Ustedes Imaginen Una Mujer Que Le Dice Mira Mi Amor Vamos A Solucionar Esto De La Forma Más Civilizada Posible Yo Voy A Salir De Casa Media Hora Para Darle El Chance A Que Ella Se Vaya Y Luego Voy A Regresar A Casa Y Me Voy A Comportar Contigo Verdad Como Si Nada Hubiera Pasado Es Así Como Reaccionan La Mayoría De Las Mujeres Por supuesto Que No De hecho Yo Creo Que Ninguna Mujer En Susano Juicio Reaccionaría De ese Modo Mis Hermanos El Perdón Siempre Resulta Costoso Para El Que Perdona Siempre Hay Hay que Asumir Un Costo Para Poder Perdonar Al Que Nos Ha Agraviado De Alguna Manera Hay Algo En Todos Nosotros Que Demanda Una Satisfacción Saben Saben Porque Porque Fuimos Hechos A La Imagen De Dios Y Dios Es Justo Deseamos De Todo Corazón Que Cada Cual Reciba Lo Que Merece Excepto Por Supuesto Cuando Se Trata De Nosotros En Otras Palabras Queremos Justicia Para Los Demás Para Nosotros Queremos Misericordia Pero La Biblia Dice Que Va A Llegar Un Día En Que Todos Vamos A Comparecer Ante El Tribunal De Dios Y En Ese Día La Justicia Prevalecerá Por Encima De Todas Las Cosas De Manera Mis Hermanos Que Hay Una Tensión Formidable Entre El Amor De Dios Y La Justicia De Dios No Una Contradicción Pero Si Una Tensión Cómo Puede Un Dios Justo Perdonar En Su Amor A Pecadores Culpables Y Seguir Siendo Justo Cómo Resolver Esa Tensión Entre La Justicia Y El Amor De Dios Dicen Isaías Capítulo 45 Versículo 21 Que Es Justo Y Salvador Yo Sé Que Hace Un Rato Comimos Y Yo No Sé Si Ustedes Están Dormidos O Están Despiertos Pero Ustedes Escucharon Ese Texto Dios Es Justo Y Salvador Ustedes No Ven Ningún Problema En Ese Texto Porque Hay un Problema En Ese Texto Cómo Puede Ser Dios Justo Y Salvador Al Mismo Tiempo O Es Justo Y Nos Condena O Es Amoroso Y Nos Salva Pero Cómo Se Puede Ser Justo Y Salvador A La Vez Mis Hermanos Cómo Resolvemos Ese Problema Bueno Lo Primero Que La Biblia Nos Enseña Acerca De La Salvación Es Que Solo Dios Puede Salvarnos De Dios Solo Dios Puede Salvarnos De Dios Dice En Isaías 43 11 Yo Yo soy El Señor Y Fuera De Mi No Hay Salvador Fuera De Él No Hay Salvador Y En El Salmo Capítulo 3 Versículo 8 Dice Que La Salvación Le Pertenece Al Señor Mis Hermanos Ni El Ángel Más Poderoso Y Puro Podía Salvarnos Solo Dios Puede Salvarnos De Dios Pero El Salvador No Solamente Tenía Que Ser Dios El Salvador Tenía Que Ser Hombre Para Poder Representarnos En El Tribunal De Dios Un Ángel No Puede Representarnos Tiene Que Ser Hombre Igual Que Tú Igual Que Yo Y Es Por Esa Razón Que El Salvador De Los Pecadores Se Hijo Hombre Como Describe Isaías 53 Al Salvador Como Un Varón De Dolores Dios Le prometió A Danieb En el huerto Del Edén Voy a enviar Un salvador Iván Iván En su Primera Predicación Mencionó El Proto Evangelio Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Yo voy a enviar Un salvador Y ese salvador Va a ser Nacido De Mujer Así Que No Había Alternativa El salvador De los Pecadores Tenía Que Ser Dios Y Tenía Que Ser Hombre Es Por Eso Que La Segunda Persona De La Trinidad Asumió Una Naturaleza Humana Semejante En Todo A La Nuestra Pero Sin Pecado Y Luego Fue A La Cruz Para Morir En Nuestro Lugar Dios El Padre Entregó A Lo Que Él Más Amaba A Nuestro Señor Jesucristo Para Que Él Pagara La Deuda De Personas Que Lo Odiaban Para Poder Perdonar A Pecadores Culpables Y Mantener Intacta Su Justicia El Hijo Fue Entregado Causa De Nuestras Transgresiones Ahora Esa No Es Toda La Historia Esa No Es Toda La Historia Si Cristo Hubiera Muerto En La Cruz Y No Se Hubiera Levantado Vivo De La Tumba Su Muerte Habría Sido En Vano No Tendríamos Ningún Evangelio Que Predicar Ese Es El Argumento De Pablo En Primera Los Corintios Capítulo 15 El Gran Capítulo Del Nuevo Testamento Acerca De La Resurrección Algunos En Corinto Estaban Negando La Posibilidad De Una Resurrección Corporal Y Pablo Dice Si no Hay Resurrección Entonces Cristo Tampoco Resucitó Cuando Yo Era Recién Convertido Un Testigo De Jehová Fue A Casa Y Ustedes Saben Cómo Son Los Recién Convertidos Uno Cree Que Se La Sabe Todas Así Que Yo Me puse A Discutir Con El Testigo De Jehová Pero Lo Cierto Es Que Yo No Conocía Mucho La Biblia Apenas Tenías Dos O Tres Semanas De Haber Comenzado A Leer La Biblia El Testigo De Jehová Me Dice Ah Entonces Tú Eres Cristiano Si Yo Soy Cristiano Bien Abre Tu Biblia En Primera Los Corintios Capítulo 15 Versículo 19 Y Lee Lo Que Allí Dice Yo abro Mi Biblia Primera Los Corintios 15 19 Y Dice Claramente Si en Esta Vida Solamente Esperamos En Cristo Somos Los Más Dignos De Conmiseración De Todos Los Hombres Yo Miro Al Testigo De Jehová Yo Había Aprendido Algo En La Iglesia En La Que Me Convertí Y Es Que Un Texto Fuera De Contexto Convierte En Pretexto Yo No Conocía Mucho De La Biblia Pero Si Sabía Eso Así Que Yo Le Dije Vamos A Leer Los Versículos Que Están Antes Y Los Que Están Después Y El Testigo De Jehová Me Decía No 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 Dime Que Dice Ese Texto Y Ya Lo Leí Ese Texto Dice Que Si Solamente Esperamos En Cristo Somos Dignos De Lástima De La Tierra Pero Cuando Tú Lees Ese Texto En Su Contexto Te Das Cuenta Que Pablo Está Diciendo Allí Si No Hay Resurrección Entonces Cristo No Resucitó Y Si Cristo No Resucitó Entonces Vana Es Vuestra Fe Aún Estáis En Vuestros Pecados Y Somos Hallados Falsos Testigos Del Señor Porque Nosotros Predicamos Que Él Resucitó Y Si Cristo No Resucitó Entonces Somos Dignos De Lástima Pero Gloria Al Señor Cristo Resucitó Cristo Resucitó Él se Levantó De la Tumba Al Tercer Día Y Eso Cambia Toda La Historia Eso Es Lo Que Pablo Está Diciendo En Nuestro Texto De Romanos Capítulo 4 Le Una Vez Más El Versículo 25 Cristo Fue Entregado Por Nuestras Transgresiones Y Resucitado Para Nuestra Justificación Como Decíamos Al Principio La Historia De Abraham No Se Encuentra En El Libro Del Génesis Para Que Sepamos Únicamente Cómo Fue Salvo Abraham Esa Historia Se Encuentra Allí Dice Pablo Para Enseñarnos Que La Justificación De Todos Los Pecadores Es Por Medio De La Fe Sola Mis Hermanos Nunca Nunca Ha Habido Otro Medio De Salvación Algunas Personas Creen Que Los Santos Del Antiguo Testamento Se Salvaban Por Obras Y Los Del Nuevo Por La Fe No 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 Mi Hermano Léete Hebreos Capítulo 11 Y Tú Vas A Ver Que Todos Los Héroes De La Fe Que Se Mencionan En Hebreos Fueron Salvos Por La Fe Valga La Redundancia Todos Los Que Se Han Salvado Desde Que Adán Y Eva Cayeron En Pecado Hasta El Último Que Se Va A Salvar Antes De Que Cristo Vuelva Todos Se Han Salvado Por La Fe Sola No Hay Otro Medio De Salvación Abraham Creyó Y Su Fe Le Fue Contada Por Justicia La Salvación Siempre Ha Sido Y Será Únicamente Por Medio De La Fe Ahora Yo Tengo Una Pregunta Para Ustedes Abraham Creyó Que Fue Lo Que Abraham Creyó En Aquel Momento De La Historia Redentora Que Fue Lo Que Creyó Lo Que Abraham Creyó Es Es Dios Es Capaz De Cumplir Lo Que Promete Aunque Para Eso Tenga Que Darle Vida A Un Muerto Eso Es Importante Porque Esa Es la Prueba De Que La Fe De Abraham Es Muy Similar A La Nuestra Que Fue Lo Que Abraham Creyó Que Dios Es Capaz De Cumplir Lo Que Promete Aunque Para Eso Tenga Que Darle Vida A Un Muerto Escucha Lo Que Dice Pablo En El Capítulo 4 Versículo 16 De Romanos Por Tanto Es Por Fe Para Que Sea Por Gracia A Fin De Que La Promesa Sea Firme Para Toda Su Descendencia No Solamente Para La Que Es De La Ley Sino También Para La Que Es De La Fe De Abraham El Cual Es Padre De Todos Nos Otros Como Está Escrito Te He Puesto Por Padre De Muchas Gentes Ahí Están Los Dominicanos Ahí Están Los Chilenos Ahí Están Los Argentinos Ahí Están Los Españoles De Muchas Gentes Delante De Dios A Quien Creyó El Cual Da Vida A Los Muertos Y Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Que Fue Lo Que Dios Le Prometió Abraham Esa Promesa A Pesar De Que Era Casi Imposible Para Él Tener Un Hijo Porque Cuando Lo Tuvo Tenía Casi 100 Años Sara Tenía 75 Y Para Colmo Era Estéril Ustedes Se Imaginan A Sara Llegando Al Hospital De Ginecología A La Lala De Ginecología Mire Esta Señora Está Buscando El Ala De Obstetricia Ah Viene A Visitar A Su Nieta Que Dio A Luz No 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 Ella Está Embarazada Eso Da Risa Precisamente Por eso Es que Isaac Se llama Isaac Porque Isaac Significa Risa En Hebreo Eso Daba Risa Eso Era Prácticamente Imposible Que Sara Saliera Embarazada Así Que Lo Que Abraham Creyó Es Que Dios Es Poderoso Para Cumplir Lo Que Promete Aun El Hecho De Traer Vida A Través De Un Vientre Muerto Eso Fue Lo Que Abraham Creyó Sigan Leyendo Él Creyó En Esperanza Contra Esperanza Para Llegar A Ser Padre De Muchas Gentes Conforme A Lo Al Considerar Su Cuerpo Que Estaba Ya Como Muerto Siendo De Casi Cien Años O La Esterilidad De La Matriz De Sara Tampoco Dudó Por La Incredulidad De La Promesa De Dios Sino Que Se Fortaleció En Fe Dando Gloria A Dios Plenamente Convencido De Que También Era Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Había Prometido Por Lo Cual También Su Fe Le Fue Contada Por Justicia Se Dan Cuenta Mis Hermanos Que La Fe De Abraham Fue Una Fe Muy Específica El No Creía En Dios No 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 El Creyó Que Dios Podía Cumplir Su Promesa De Darle Un Hijo Aunque Ellos Estaban Casi Muertos Ahora Saben Que Pasó Después Ustedes Lo Cuando Isaac Tenía 12 Años Dios Le Dice Ok Abraham Ahora Yo Te Pido Que Me Lo Sacrifiques Vete Al Monte Moría Y Sacrificame Al Hijo De La Promesa Y Saben Que Hizo Abraham Yo No Voy a Decir Lo Que Yo Hubiera Hecho Yo Hubiera Esperado Unos Días A Ver Si Fue Que Yo Entendí Bien O A Ver Si Dios Cambiaba De Parecer Pero Dice En Génesis Capítulo 22 Que Abraham Se Levantó Muy De Mañana Y Fue Al Monte Moría A Entregar A Su Hijo Y Cuando Lo Ata En La Peña Dice Que Abraham Alzó Su Mano Con El Cuchillo Para Degollarlo Sabe Por Que Abraham Estuvo Dispuesto A Sacrificar A Su Hijo Al Hijo De La Promesa Dicen Hebreos Capítulo 11 Pensando Que Dios Es Poderoso Para Levantar A Un De Entre Los Muertos En De Donde En Sentido Figurado También Le Volvió A Recibir Se Dan Cuenta Mis Hermanos Que La Fe De Abraham Es Muy Parecida A La Nuestra Muy Parecida Él Creyó Que El Vientre Muerto De Sara Podía Engendrar Vida Por El Poder De Dios Simplemente Porque Él Lo Prometió Y Cuando Dios Le Pidió Que Sacrificara A Su Hijo Él Estuvo Dispuesto A Hacerlo Porque Él Creyó Que Dios Era Capaz De Resucitarlo Y De La Misma Manera Nosotros Creemos Que Por Ese Poder La Tumba De Cristo No Pudo Retener Su Cuerpo Muerto Sino Que Al Tercer Día Salió Vivo Y Victorioso Para No Ver Muerte Nunca Más Esa Es La Fe Que Salva Mi Amigo Óyeme Bien Nadie 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 Puede Ser Salvo A Menos Que Crea Que Cristo Fue Entregado Por Nuestras Transgresiones Y Que Fue Resucitado Para Nuestra Justificación Nadie Se Puede Salvar Sin Creer Eso De hecho Más Adelante En Romanos Capítulo 10 Que Dice Pablo En Versículo 8 Esta Es La Palabra De Fe Que Predicamos Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le Le Levantó De Los Muertos Serás Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Y De Paso Este Es Uno De Los Textos Favoritos Para Hablar Acerca Del Decisionismo Evangélico Que Se Usa En Muchas Iglesias En El Día De Hoy Si Confiesas Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Serás Salvo Así Que Levanta Tu Mano Ven Al Frente Y Así Vas A Confesar Que Jesús Es El Señor Y Serás Salvo Pero Pablo No Está Hablando De Eso Aquí Lo que Pablo Está Diciendo Aquí Es Que Una persona Verdaderamente Salva Es Alguien Que Se Ha Sometido A Cristo Como Señor Y A Lo Largo De Toda Su Vida Lo Confiesa Con Su Boca No Es Un Día En Una Iglesia Levantando Su Mano Es Una Vida De Confesión Es Una Persona Que Cree En Su Corazón Que Jesús Es El Señor Porque Dios Lo Levantó De Los Muertos Y Esa Persona Confiesa Eso Con Su Boca A Lo De De Toda Su Vida El Que No Hace Eso No Es Salvo Una Persona De La Secreta No Es Creyente Hay Que Confesar Abiertamente Que Jesús Es El Señor Ahora Levantar A Cristo De Los Muertos Dios El Padre Estaba Declarando Que Su Justicia Había Quedado Plenamente Satisfecha Por Medio De La Muerte De Su Hijo Es Por Eso Que Cristo Fue Resucitado Para Nuestra Justificación Dice El Teólogo R.C. Sproul La Resurrección De Jesús Es El Veredicto Del Juez Del Cielo Y De La Tierra De Que La Expiación Ha Sido Hecha Y De Que Todos Los Que Confían En Cristo Participarán Del Beneficio De Su Justicia Es Es Eso Que Antes De Expirar En La Cruz Del Calvario Nuestro Bendito Señor y Salvador Dijo Consumado Es Él Sabía Que La Deuda De Todos Y Cada Uno De Los Pecadores Había Sido Cancelada Para Siempre Todos Aquellos Por Quienes Él Vino A Morir Porque Con Una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para Siempre A Los Santificados Hebreos Capítulo 10 Versículo 14 Ahora Hermanos Imagínense Por Un Momento A Todas Las Personas Que Estaban Al Pie De La Cruz Cuando Cristo Dijo Consumado Es Como Interpretaron Ellos Esas Palabras Ya Todo Acabó Ese Que Decía Ser El Mesías Murió Crucificado En Una Cruz Como Un Ser Humano Común Y Corriente Ya Todo Acabó De Hecho Los Mismos Discípulos Interpretaron Que Cruz Era El Fin De La Historia Dicen Lucas Capítulo 24 Que Ellos Mimos Dijeron Nosotros Creíamos Que Él Era El Que Iba A Redimir A Su Pueblo De Sus Pecados Recuerdan Cuando Iban Los Disípulos Que Iban Camino En Maús Ellos Pensaban Que Mi Hijo Amado En El Que Siempre Me He Complacido Él Ha Satisfecho Plenamente Mi Justicia Muriendo En La Cruz Del Calvario Su Sacrificio Ha Sido Aceptado En La Corte Celestial Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Al Creer Que Cristo Murió Y Resucitó Dios Pone En Nuestra Cuenta Dios Nos Acredita Dios Nos Imputa Su Justicia Perfecta Ese Es El Gran Mensaje Del Evangelio Y Ese Es El Gran Mensaje De Toda Esta Sección De La Carta De Pablo A Los Romanos Abraham Creyó En El Dios Que Cumple Lo Que Promete Aun Si Fuere Necesario Darle Vida A un Muerto Y Por Medio De Esa Fe Se Apropió De La Justicia Que Dios Provee De Pura Gracia Nosotros Tú Y Yo Si Somos Creyentes Hemos Depositado Nuestra Fe En Ese Mismo Dios Que Levantó De Los Muertos A Jesús Y Su Justicia Perfecta Fue Depositada En Nuestra Cuenta Únicamente Por El Hecho De Haber Creído Eso Quiere Decir Que Ya No Hay Condenación Para Nosotros Porque En Aquella Tumba Quedaron Enterrados Todos Nuestros Pecados Todos Nuestros Pecados Déjenme Hacer Con Ustedes Un Ejercicio Desagradable Trata De Recordar El Peor Pecado Que Tú Has Cometido En Toda Tu Vida El Que Tú No Quisieras Que Nosotros Pusiéramos En La Pantalla En Esta Tarde El Peor De Tus Pecados El Que Más Te Avergüenza Cristo Ya Pagó Por Eso Cristo Ya Pagó Por Eso Dios Te Ve En Cristo Como Si Tú Nunca Hubieras Roto Un Plato Ya No Hay Condenación Ya No Hay Condenación Para Aquellos Que Están En Cristo Porque Todos 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 Nuestros Pecados Los Que Cometimos En El Pasado Los Que Tú Cometiste Hoy Y Los Que Vas A Cometer En El Resto De Tu Vida Ya Cristo Pagó Por Ellos En La Cruz Del Calvario No Hay Condenación No Hay Condenación Pero Esto No Solamente Significa Que Fuimos Librados De La Condenación Del Pecado Esto Significa Que Fuimos Librados También De La Tiranía Del Pecado ¿Sabes Por Que Y Eso Lo Veremos En El Próximo Sermón Por La Fe A La De Un Cristo Que Está Vivo Y Por Lo Tanto El Pecado Ya Ha Sido Destronado De Nuestro Corazón De Paso No Existen Los Cristianos Carnales Yo Sé Que Pablo Acusó A Los Corintios De Ser Carnales Hay Hay Aspectos De Carnalidad En La Vida Del Creyente Pero Esa Figurita De Que Hay Personas Que Tienen A Cristo En El Círculo De Su Vida Pero No Sentado En El Trono Y Son Los Cristianos Carnales Que Son Los Que Tienen A Cristo Sentado En El Trono No Olvídate De La Figurita La Biblia Dice Que Si Cristo No Está Sentado En El Trono De Tu Vas Camino Al Infierno Eso es lo que dice la Biblia No Hay Cristianos Carnales Hay Cristianos Y hay Impíos Hay Cristianos Hay Salvos Y Hay No Salvos Ya La Tiranía Del Pecado Fue Vencida En El Corazón Del Creyente En La Cruz Del Calvario Mis Hermanos Cristo Venció Al Diablo Al Pecado Y A La Muerte Porque Él Resucitó Y Todos Aquellos Que Hemos Creído En Él Contamos Con Todos Los Recursos De La Gracia Las Que Emanan Del Cristo Resucitado De Tal Manera Que Ahora Podemos Obedecer A Dios No Perfectamente Pero Si Sinceramente No No Podemos Obedecer A Dios Perfectamente Pero Si Sinceramente Si Genuinamente Y De Forma Creciente Yo No Se Cuántos Ustedes Han Visto La Película Salvando Al Soldado Ryan Quienes La Han Visto Salvando Ah Un Buen Grupo Ok Ustedes Saben Que Esa Película Comienza Con El Desembarco De Las Fuerzas Aliadas En Las Playas De Normandía El 6 De Junio Del Año 1944 44 Ese Día Que Se Día Día D Día Perdón No Día D Día D Selló La Derrota De Hitler Y De Alemania Nazi En En Cierto Modo Nosotros Podemos Decir Que La Segunda Guerra Mundial Se Decidió Ese Día Sin Embargo La Victoria Total De Europa No Se Logró Cocinó Hasta 11 Meses Después El 7 De Mayo De 1945 Cuando Las Fuerzas Alemanas Se Rindieron En Berlín En Ese Intérvalo De 11 Meses Se Pelearon Las Batallas Más Sangrientas De Toda La Guerra En Francia En Bélgica Y En Alemania Aunque El Enemigo Estaba Mortalmente Herido Todavía Continuó Haciendo Mucho Daño Hasta Su Derrota Final Bueno Aplicando Esta Analogía A La Vida Cristiana Nosotros Podemos Decir Mis Amados Hermanos Que La Cruz De Cristo Es El Día De De Nuestra Salvación Ya Nuestros Pecados Fueron Pagados Por Él De Tal Manera Que Ya No Tenemos Cuentas Pendientes En El Tribunal De Dios Ya Fuimos Librados De La Tiranía Del Pecado Pero Todavía No Dado Al Día B No Hemos Llegado Ahí De Antemano Sabemos Cuál Será El Resultado De La Guerra Pero Hasta La Segunda Venida De Cristo El Pueblo De Dios Tendrá Que Continuar Peleando Muchas Batallas Contra El Enemigo Y Saben Que Perderemos Algunas Batallas Contra El Pecado Pero Es Imposible Que Perdamos La Guerra Porque Hace Dos Mil Años Nuestro Señor Jesucristo Desembarcó En las Playas Dominadas Por el Enemigo Y le Propinó Un Golpe Mortal Tal Que Que Aseguró El Destino De Todo Su Pueblo Elegido De Una Vez Por Todas De Manera Que Hemos Sido Librados De La Condenación Del Pecado Hemos Sido Librados De La Tiranía Del Pecado Y Gloria Al Señor Algún Día También Seremos Librados De La Presencia Del Pecado Porque Cristo Prometió A Los Suyos Que Cuando Él Regrese En Gloria En Ese Momento Él Transformará El Cuerpo De La Humillación Nuestra Para Que Sea Semejante Al Cuerpo De La Gloria Suya Es Ese Evangelio Que Ofrece Una Salvación Tan Grande Solo Por Cristo Solo Por Gracia Y Solo Por Medio De La Fe El Que Nosotros Debemos Creer El Que Debemos Defender Y El Que Debemos Proclamar En Nuestras Iglesias Semanas Tras Semanas Sin Cambiarlo Sin Mezclarlo Sin Reinterpretarlo Y Sin Diluirlo Porque Es Ese Mensaje El Que Dios Ha Prometido Usar Para Salvar A Los Pecadores Y Para Edificar A Su Iglesia Mis Hermanos Porque Estamos Celebrando 500 Años Después Lo Que Hicieron Estos Hombres En La Época De La Reforma Porque Lo Único Lo Único Lo Único Que Ellos Hicieron Fue Desenterrar El Mensaje Del Evangelio De Entre Todos Los Escombros De La Iglesia Católica Romana Si es Que A eso Se le Puede Llamar Iglesia Eso Fue Lo Único Que Ellos Hicieron Desenterrar El Glorioso Evangelio De La Justificación Por La Fe Sola Queridos Hermanos No Demos Por Sentado El Evangelio Alguien Decía Que El Evangelio Suele Perderse En Cuatro Generaciones La Primera Generación Abraza El Evangelio La Segunda Generación Lo Da Por Sentado La Tercera Generación Lo Asume Y La Cuarta Generación Lo Pierde ¿Dónde Está El Punto Crítico En Esa Segunda Generación Que Da Por Sentado El Evangelio Nunca Demos Por Sentado En El Evangelio ¿Saben Por qué? Porque Todos Nosotros Tenemos Un Católico Romano En El Corazón El Evangelio Es Contra Intuitivo Nuestro Corazón Se Revela Contra El Mensaje Del Evangelio Por Eso Tenemos Que Predicar El Evangelio Semana Tras Semana Semana Tras Semana En Nuestros Púlpitos Nunca Demos Por Sentado El Evangelio Hasta Que Jesucristo Regrese En Gloria Porque Ese Mensaje Es Necesario Para Que El Pecador Sea Salvo Y Ese Mensaje Es Necesario Para Que Los Creyentes Puedan Crecer En Santidad Escuchar El Poderoso Mensaje De Que Somos Justificados Únicamente Por Medio De La Fe En La Persona Y La Obra De Nuestro Señor Jesucristo Como Dice Juan Calvino Y Con Esta Cita Termino Sin El Evangelio Todo Es Inútil Y Vano Sin El Evangelio No Somos Cristianos Sin El Evangelio Toda Riqueza Es Pobreza Toda La Sabiduría Es Locura Ante Dios La Fortaleza Es Debilidad Y Toda La Justicia Del Hombre Está Bajo La Condenación Divina Pero Por El Conocimiento Del Evangelio Somos Hechos Hijos De Dios Hermanos De Jesucristo Con Ciudadanos De Los Santos Ciudadanos Del Reino De Los Cielos Herederos De Dios Con Jesucristo Por Quien Los Pobres Se Hacen Ricos Los Fuertes Se Hacen Débiles Los Simples Hacen Sabios Los Pecadores Son Justificados Los Desolados Son Consolados Los Inseguros Son Asegurados Y Los Esclavos Son Libertados El Evangelio Es La Palabra De Vida Oh Que Dios Bendiga Su Palabra Hasta Que Nuestro Bendito Salvador Regrese Por Nosotros Vamos A Orar Padre Queremos Darte Muchas Gracias Por Darnos Una Vez Más La Oportunidad De Predicar Este Bendito Glorioso Hermoso Mensaje Del Evangelio Oh Bendice A Las Iglesias Representadas En Este Lugar Oh Señor Que En Los Púlpitos De Chile Resuene El Evangelio Semana Tras Semana Para Que Muchos Puedan Venir A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Y Para Que La Iglesia Pueda Continuar Siendo Fortalecida Hasta Que Nuestro Señor Y Salvador Regrese En Gloria Gracias Bendito Rey Por Darnos La Oportunidad Una Vez Más De Predicar Tu Palabra Alabado sea Tu Nombre Alabado sea el Cordero Amén y Amén